gracias por mirar tocó a colón 504 bien aquí bueno ya el amigo ya ya compró ya salió a hacer otra nueva compra este día amigos lleva otro estreno claro que llevo otro después del del otro ahora compré otra pero aún me falta todavía ir a comprar la camisa pero que yo le tengo luego el pantalón y el celular pero aquí corrector no sí y todavía me faltan los zapatos también quiero comprar y bueno pero la manera es que ya pues ya compré algunas partes y ahorita voy a ver si hay una muercito y luego de compra otra vuelta perfecto el celular ya no tiene en la mano ya lo ya lo mostramos ahí sí ya está el celular ya lo tengo ya lo tengo fuera es que no lo dejaron que lo cargara todo el tiempo que dijeron porque las llamadas están entrando ya rápidos y rápido de la gente ya la llamada correcto en este caso de mamá sí sí correcto y amigo entonces pues la verdad que va a buscar los zapatitos me dice que hoy va también a comprar unos zapatos y esto pues para ya estar más o menos listo porque quizás muy pronto va a tener que ir a visitar a su mamá correcto ahorita tengo platicando de eso me dijo que fuera amigo mi madre que viera manera como ir y es lo que quiere ver a mi hija también y que la lleve entonces voy a llegar comida la vamos a llevar bueno las gracias amigos para esas personas que en este caso se han proyectado con usted y que son bendición en esta oportunidad primeramente a dios porque adiós es que se siempre es primero porque él es quien exacto porque él es el quien toca corazones él es el del todo con uno y después a esas personas que que ha compartido conmigo que han compartido conmigo de verdad mi agradecimiento a lo grande y que dios lo bendiga ahora y siempre y que sea pero que le multiplique lo que la inversión que han hecho en mí que sólo que dios se lo se lo multiplique y si lo se lo voy a pedir a mi padre de verdad con el corazón yo solo en mi casita ya voy a hacer un pedimento y para personas me entiende que va a doblar rodillas correcto que lo voy a hacer porque ya lo es lo hago y sé que por ahora por por porque yo lo hago me han venido esas bendiciones por mí por lo que iba con dios porque se humilla ante el todopoderoso así es porque debemos a él es quien debemos nosotros de humillarlos ante de rodillas primero es que a mi padre a mi padre sobre todo oiga bien que dice que que ni padre ni su madre que primero dice la escritura no lo digo yo que primero es adiós primero todas las obediencias que debemos de tenerle más que todo primero es adiós así es bueno amigo entonces no la trazamos a vaya a buscar ahí esos alimentos y le decíamos entonces un lindo día pues la verdad que ya registramos este momento cuando él usted pues ya ha salido de compras y que las buenas las buenas noticias sigan llegando amigo verdad pues mi dios siga pues tocando corazones como dicen y que yo siempre aspiro en también en hacer mis champitas o mi cuartito de media agua y una media agua pues no siempre hablamos de los 300 bloques yo para mí con eso pues yo me voy empezando a después pues todo va por años así es mi hermano y y ojalá dios me perdí yo sé que dios ay yo sé mi creencia que tengo mi padre me va a conceder eso sí 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 me va a venir yo sé que me va a venir algún día no digo hoy mañana y pasado diría el otro año pero a ver un día que me va a llegar bueno hasta una próxima amigo vaya muchas gracias y yo le agradezco mucho porque también mi agradecimiento a lo grande para usted agradecimiento al todopoderoso por todo lo que nos permite gracias por mirar tocó a colón 504 suscríbanse delen me gusta y comenten gracias por ver el video